...va a tocar para Diego, ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, piso a la pelota Marabona, arranca por la brecha, el genio del Puntas Mundial, y deja el t spanigo tocar para Borro, se haga siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta... ¡Vol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios por el pulpo y por marabona por estas lágrimas, por este gentilado superterracero!